Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. ¿Queréis aprender a tener unos helechos así de frondosos como este? Quedaros a ver el vídeo. Vamos ahora con otro tema muy importante en el helecho, y es el abono. Hay que tener mucho cuidado con este punto, ya que los helechos son bastante sensibles al exceso de abono. Entonces, vamos a abonar nuestro helecho una vez al mes con abono muy, muy diluido. En la dosis que os marca el fabricante, es preferible que eches nada más que un cuarto, y vais viendo cómo evoluciona vuestro helecho. Si al mes siguiente veis que está bien, podéis llegar a aumentar un pelín esa dosis, aunque yo no lo recomiendo. Es preferible hacerlo a poquitos, que no que nos pasemos con el fertilizante, ya que podemos causarle muchas quemaduras. En cuanto al tipo de abono, es mucho mejor los abonos orgánicos que no los químicos. Lo bueno de los abonos orgánicos, aparte de ser más naturales, es que si por casualidad sobrefertilizamos nuestra planta, no lo vamos a causar tantos daños que con los abonos químicos. A nuestro helecho le vienen muy bien los abonos foliares, ya que absorbe tanto agua como nutrientes por sus hojas. Por lo tanto, un abono foliar una vez a la semana o cada 15 días, vamos a ayudar a nuestro lecho a desarrollarse correctamente. Ocasionalmente deberemos de limpiar las hojas de nuestro helecho, ya que acumulan bastante polvo. Por lo tanto, si se las limpiamos de vez en cuando, vamos a ayudarle a hacer correctamente la fotosíntesis. ¿Cómo limpiarlo? Podemos hacerlo con un trapito, o lo podemos hacer directamente metiéndolo debajo de la ducha. Eso sí, si optáis por el método de la ducha, que sea con el agua muy, muy flojita, ya que el helecho es bastante sensible y siempre evitando que ese agua caiga dentro de la maceta. Vamos con la poda. El helecho no es una planta que necesite ninguna poda. Simplemente las hojas que veáis dañadas se las iremos eliminando. Con eso será suficiente. Los helechos carecen de defloración, por lo tanto, ¿cómo vamos a reproducir el helecho? Pues podemos hacerlo de dos formas diferentes. Una de ellas sería a través de esporas, que son como muy pequeñas semillitas que se sitúan en la hoja del helecho, y otra forma sería por división de la mata. Si optáis por el método de división, tened en cuenta que al menos tenga tres rondas la parte que os estéis llevando para plantarla en una nueva maceta. Vamos con los trasplantes. Trasplantaremos nuestro helecho una vez al año o cada dos años y una maceta ligeramente superior. Cuando vayáis a trasplantar el helecho, procurad que sea a principios de primavera, que es cuando nuestro helecho despierta de su letargo invernal. ¿Dónde ubicaremos nuestro helecho? Podemos hacerlo tanto en el interior como en el exterior de nuestro hogar. Pero es muy importante, sobre todo en verano, que hace bastante calor dentro de las casas, que lo saquéis precisamente, si podéis, a un aterrazo o jardín, donde se encuentre a la sombra o como mucho le dé el sol de primera hora de la mañana o el de última hora de la tarde. Esto es muy importante, ya que en verano dentro de las casas se concentra bastante calor y puede dañar bastante al helecho. Por lo tanto, si le sacamos afuera, por mucho que haga calor, va a estar en un lugar ventilado. Por lo tanto, no va a sufrir tanto como en el interior del hogar. ¿Qué problemas más frecuentes puede presentar el helecho macho? Pues mirad, los bordes de las hojas, cuando nos los encontremos marrones, con aspecto seco, es que está a falta de humedad ambiental. Deberemos de aumentar las pulverizaciones o brindarle humedad ambiental de diferentes formas. En el canal hay un vídeo sobre diferentes ideas de cómo generar esta humedad ambiental que él necesita. Os lo dejo aquí arriba a la derecha. Si nuestro helecho presenta las puntas de las hojas quemadas, es por exceso de fertilizante. Tened mucho cuidado con esto, ya que el helecho es bastante sensible al exceso de fertilizante en el sustrato. Si veis que son unas poquitas, no os preocupéis. Pero si veis que es bastante generalizado este problema, yo os recomiendo llevarlo directamente bajo la ducha. Y por un ladito de la maceta echáis bastante agua y que salga por los agujeros de drenaje. De esta forma vamos a limpiar el sustrato y vamos a quitar ese exceso de fertilizante que presenta. Si nos encontramos las puntas secas y las hojas amarillas, es que el helecho está en un ambiente bastante seco, tiene calor y necesita humedad ambiental. Igualmente, deberemos de aumentar las pulverizaciones con este problema. Y si las hojas están bastante dañadas, deberemos de eliminarlas. Si nos encontramos las hojas bastante amarillas por el helecho e incluso tiene una caída exagerada de hojas, esto es debido al exceso de riego. Mucho cuidado con este punto, ya que en ese momento el sustrato estará demasiado compacto, demasiado mojado, por lo tanto las raíces no pueden respirar. Este es uno de los mayores problemas por lo que perdemos los helechos. Si comprobáis que las hojas de vuestro helecho no crecen e incluso que tienen un color como pálido, es que nuestro helecho está a falta de nutrientes. Deberemos de abonar nuestro helecho, pero tened en cuenta que siempre que sean abonos, bastante diluidos, ya que es muy sensible al exceso de fertilizante. Una enfermedad muy común en los helechos es la botritis, que es la pudrición de hojas nuevas antes de nacer. Esto es debido al exceso de humedad y pasa sobre todo en temporadas invernales, cuando le ofrecemos mucha humedad ambiental y está en ubicaciones cerradas, sin ventilación. Por lo tanto, se está concentrando demasiado la humedad. Tener mucho cuidado con este punto. Humedad muy alta, pero ubicaciones muy ventiladas. Otro problema muy común en el helecho son las plagas, las chupadoras de savia. Y hay tres que se suelen acercar con más frecuencia, que son los ácaros, las cochinillas y los pulgones. Los ácaros es más difícil siempre y cuando tenga un correcto grado de humedad. Y en este punto tenemos que decir que el helecho no tolera nada bien los insecticidas. Es bastante sensible. Por lo tanto, si veis que vuestro helecho tiene alguna de las plagas, es muy recomendable que se la quitáis directamente con un pincel y alcohol. Y al ratito le echáis bastante agüita en esa zona afectada. Si la plaga está bastante extendida, que está por una de las frondas, por ejemplo, cortársela directamente. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like me ayuda mucho. Gracias a todos. ¡Buen día!